... las personas que están interesadas y estuvieron interesadas en llevar adelante esta reconexión entre la ciudad de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, con la ciudad de Rosario y con también, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires. Así que, muy agradecido, Gobernador Omar Perotti, por el acompañamiento que siempre hace y que protagoniza en estos temas, Henry Vallejo, lo conocemos todos, es ese intendente incansable que siempre está llevándonos por mayores desafíos y que fundamentalmente benefician a la ciudad y a nuestra provincia. Cada ruta que se abre es una gran oportunidad, porque permite no solamente a los pasajeros, a las pasajeras, atender situaciones de salud, situaciones de estudio, situaciones que tienen que ver con el desarrollo, con el comercio, con la producción, con el trabajo, eso es reconectar y eso es hacerlo también a través de una vía aérea. Porque hoy estamos acá con esta noticia, con esta nueva frecuencia, con esto de traer un vuelo que va a tener una frecuencia, de acuerdo a la manera en que se utilice, en que se acompañe este proyecto y que tiene que ver también con esta posibilidad que se había perdido y se había perdido y costó mucho, mucho recupero. Pero el trabajo del gobierno de la provincia de Santa Fe, del municipio, el trabajo de la dirección de migraciones y sobre todo el agradecimiento especial al ministro de Defensa de la Nación, que inmediatamente interpretó, como sabemos el espíritu del ADE es de una línea aérea de fomento, de conexión y de fomento, en aquellos sitios en donde después vienen las líneas comerciales. Por lo tanto, esta es la gran innovación, este es el gran avance y lo presentamos con mucha alegría y con mucha emoción. Porque no fue fácil, Francisco lo sabe y Henry también, no fue fácil poner en el mapa aéreo de la Argentina a la ciudad de Reconquista, que siempre se lo merece, pero que había que recuperarlo después de tantos años de no realizar este vuelo. La verdad que es histórico lo que estamos viviendo hoy, poder tener un vuelo que hace muchos años no venía al norte de nuestra provincia y seguiremos con Diego, con el ministro, para que probablemente en algún momento pueda venir nuestra aerolínea de bandera y también hacer pie acá en el norte de nuestra provincia. Veo compañeros que sé que estuvieron trabajando como Francisco día y noche para que esto suceda y felicitar a todo el equipo. Y nada, migración es siempre a disposición y espero que pronto podamos estar diciendo que desde acá salen vuelos internacionales, desde el suerto podamos exportar y hacer grande a nuestro norte que tanto lo necesita. Gracias.